China luce imparable en su camino a consolidarse como la primera potencia económica mundial, a pesar de que sus autoridades políticas dicen que ese hecho no les quita el sueño. Su progreso en áreas como la tecnología y el comercio hacen temblar a los estadounidenses que ven en peligro su lugar en la lista. Los mares del mundo son testigos hoy del paso de unos gigantes flotantes que hoy transportan buena parte del petróleo mundial. Son los llamados superpetroleros chinos, una flota que tiene las embarcaciones más grandes del mundo para transportar crudo. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Mucho antes de que en Europa supieran leer y escribir, los chinos inventaron la tinta, la impresión y el papel. Mientras el mundo hacía guerras con flechas, lanzas y espadas, ya en China habían inventado la pólvora y se orientaban con la brújula. Cualquier innovación proveniente del gigante asiático no dejará de sorprender al mundo. Aunque en China no se inventaron los barcos de transporte de petróleo, en ese país han tomado esa tecnología para convertirla en una de las más eficaces herramientas al servicio del impulso de la industria petrolera nacional, que hoy se ubica en el quinto lugar mundial. Los llaman superpetroleros, y son los gigantes marinos que más crudo pueden transportar en su interior en estos tiempos. Algunas de estas embarcaciones pueden llegar a medir entre 300 y 330 metros de longitud y pueden cargar unas 330.000 toneladas de crudo. Los superpetroleros chinos son los buques más modernos que navegan los mares del mundo en el ramo del transporte de hidrocarburos, y hoy son los que tienen la capacidad de trasladar la mayor cantidad de crudo que usa China, que es el segundo país en consumo de energía. Pero también esta colosal flota presta sus servicios a empresas de otros países para llevar crudo a diferentes partes del mundo. Todas las empresas chinas dedicadas a la industria petrolera utilizan este medio de transporte, y desde entonces sus ingresos no paran de crecer. Como muchas de las estrategias trazadas por el gobierno chino, el liderazgo del transporte de crudo fue planificado con mucha antelación. En 2006, los astilleros de ese país se preparaban para construir una flota de 50 superpetroleros que dispararon a China como una potencia en el rubro. En 2015, China superó a Japón y Corea del Sur como el mayor constructor de barcos en el mundo, y gracias a la construcción de estas innovadoras embarcaciones para transportar crudo, el gigante asiático logró meterse cómodamente entre los países con mayor actividad en este rubro. China comenzó a construir esta enorme flota de superpetroleros por razones de seguridad nacional, ya que el gobierno había estipulado que al menos la mitad de sus importaciones de crudo debían ser transportadas en sus propios buques. Los enormes barcos chinos, además de lograr el objetivo inicial para el que fueron fabricados, son además una obra de arte tecnológica que llevará tiempo superar. La empresa china Ocean Shipping, fabricante de muchos de estos barcos, no escatimó en ofrecer lo más moderno para sus embarcaciones. Estos barcos son impulsados por motores diésel eléctricos que les permiten mucha eficiencia a la hora de reducir su impacto en el medio ambiente. Los modelos más nuevos cuentan con un sistema de energía eólica del estilo de las velas retráctiles con el que reducen casi en 10% el consumo de combustible. Estas velas se elevan 40 metros desde la cubierta y son ligeras y resistentes a la corrosión. Están compuestas de fibra de carbono y pueden subirse o bajarse con solo pulsar un botón. El innovador buque fue bautizado como New Anden y fue fabricado por la empresa china Dallian Shipbuilding Industry. Con este sistema de velas, el buque puede supervisar constantemente las condiciones imperantes dentro y fuera de la embarcación, así como los datos de navegación y ajustar continuamente el ángulo de las velas para aprovechar al máximo el viento disponible. En el diseño de estas embarcaciones, se incluyó un doble casco como sistema de seguridad. De esta manera, quieren reducir el riesgo de derrames de crudo durante sus largos viajes. Otros sistemas controlan la carga y monitorean su temperatura. Desde la primera década del siglo, los superpetroleros chinos han navegado los mares del mundo, asombrando a quienes los admiran. Hasta ahora, no han tenido ningún accidente que lamentar, ya que una de las banderas de sus fabricantes es la seguridad extrema de todo lo que esté a bordo. En tiempos en que el sector marítimo mundial se dirige muy rápidamente hacia la descarbonización, ya los superpetroleros chinos tienen años siendo pioneros en esta innovación. A pesar de que transportan combustible fósil altamente contaminante, su apuesta por la tecnología ecológica es toda una influencia para sus competidores. Pero lo que es bueno para unos, no lo es tanto para otros. El crecimiento económico de China, y especialmente sus avances en el sector petrolero, preocupan a sus principales rivales políticos y económicos en Washington. Los superpetroleros han sido utilizados por el gigante asiático para transportar crudo desde países que tienen sanciones económicas impuestas por las instituciones estadounidenses y sus aliados en el mundo. Esta manera de burlar los bloqueos de Occidente por parte de China están siendo observados de cerca. Muchas de estas embarcaciones petroleras chinas han sido vistas usando banderas iraníes, rusas o venezolanas, países sobre los que pesan restricciones económicas por parte de Washington. Sin embargo, China no prevé dejar de recibir crudo para satisfacer su enorme demanda energética. China está aumentando drásticamente la compra de petróleo en los mercados internacionales. Desde el año pasado, 10 superpetroleros transportan crudo desde las costas estadounidenses hasta el territorio chino. También han aprovechado el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania para comprar petróleo barato a Moscú. El motivo de esta compra masiva de crudo obedece a que la potencia asiática ha levantado las restricciones del COVID y ahora su economía entra en una fase de rápida dinamización que requiere de mucha energía para mover el enorme parque industrial chino. Aunque América Latina es la región más equidistante geográficamente de China, las enormes embarcaciones del país asiático han visitado muchas de sus costas, aprovechando las alianzas estratégicas en materia energética que tiene con la región desde principios de siglo. Brasil, Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela tienen convenios energéticos con China desde hace décadas. Muchas empresas petroleras del país asiático operan en la región y tienen licencias de exploración y explotación de crudo, así como al transporte hacia su país. Todas estas actividades comerciales, el vertiginoso crecimiento de China en el ámbito energético y su enorme flota de superpetroleros merodeando los mares del mundo, son uno de los tantos dolores de cabeza que tienen en Washington por causa de su más cercano competidor. Mientras tanto, China sigue utilizando sus enormes embarcaciones para transportar crudo de manera legal en aguas internacionales, ya que en esa jurisdicción no llega a la mano de las sanciones de Occidente contra muchos de los socios de la potencia asiática. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos encontrar. Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Voz de la Patria Grande